hola cómo están ahora regreso con el segundo retro review en esta ocasión como pueden ver les presento a la pan tx esta pan es diferente de la tc en varios aspectos principalmente se puede ver que aquí ya no trae un teclado físico fuerte y esto es una ventaja porque la hace más compacta además de que la pantalla se ve mucho más larga y tiene una mejor resolución y regresa al formato tradicional de escritura que tenían estos dispositivos pda aquí pueden notar que se ve muy bien lo que es la pantalla y algunas de las aplicaciones que en la interfaz ya más moderna a diferencia de la otra tiene como se puede notar aquí tiene la fecha actual por lo cual aún se puede hacer los ajustes pertinentes para seguir usándose y si aún funciona muy bien en interfaz la parte x es muy diferente la tc está en la forma en que se enciende ya que aquí el botón como se puede ver está en la parte superior y también se ve el espacio para los auriculares y para la tarjeta sd cuenta con cuatro botones físicos con cuatro teclados físicos mejor dicho el destinado para ir a la pantalla de inicio el que sirve para ir a los contactos digo para la agenda de los contactos es el otro de acá este de aquí y el de internet que no le voy a apretar porque esa es la única función que todavía no puedo configurar ya que los parámetros que se usaban en ese entonces son diferentes a los actuales y a pesar de que el estado recargando la batería se agota muy rápidamente la parte lateral sólo tiene un espacio para la poner lo que son fundas y la parte de atrás se puede ver la bocina en la parte trasera y el botón para resete es un equipo que es recargable y aquí en la parte inferior tienen los conectores este equipo se diferenció de todos los modelos que antes había sacado pan porque en esta ocasión los conectores los separó siempre venían en un solo lugar el que sirve para cargar de energía del equipo y el que sirvió para sincronizar con la computadora pero en este caso los separó y la verdad que sí fue de gran ayuda por aquí les presento la pluma que se utiliza con este dispositivo y que es muy fácil de emplear y como ustedes pueden ver el uso de las plumas no es nada nuevo ya que desde ese entonces se usaba para poder meter información a las peleas volviendo a la interfaz aquí pueden ver que tenemos las aplicaciones documentos un software de terceros que se llama porque tú que es para música la parte multimedia donde se veían las fotos y los vídeos el acceso al correo el acceso a internet las tareas los mismos memorándum aquí podemos ver en la parte 2 que aún se puede escribir notas una guía rápida las calculadoras si se colonizaba por medio de bluetooth se podían enviar sms del teléfono de una forma mucho más larga y completa que en los teléfonos que antes se usaban una aplicación para gastos el reloj mundial donde igual se podían establecer las alarmas en la parte 3 aquí ya no metí más accesos directos y en la parte inferior tenemos una botones virtuales para la búsqueda para acceder a menús para la hora y donde aquí también se puede ver lo que es el nivel de batería ajustar el brillo la capacidad de la memoria disponible para ver alarmas para encender el bluetooth el nivel de las apps si no me equivoco no la conexión para ver la conexión a internet que como les digo no se puede hacer en estos momentos para cambiar la orientación si no me equivoco este no es de la orientación ya vieron aquí ya ya lo giró al formato horizontal vamos a regresarlo como estaba otra vez sin duda es interesante ver que las personas que estábamos una pda sin importar la marca no extrañábamos en ese momento a los famosos ipod que tenía apple en sus diferentes versiones sobre todo en ese momento que era el ipod nano porque nosotros con auriculares o sin auriculares podíamos escuchar las canciones con el pocket toons por ejemplo esta así solo un poquitito porque pues ya saben los derechos de autor pero pues era muy práctico poder llevar nuestras listas de reproducción con esta app y por supuesto también acceder con documentos tocó a toda la suite ofimática de office de una forma práctica que en ese entonces no se podía con los teléfonos como se hace actual con los inteligentes era tan fácil hacer aplicaciones para pal que incluso uno de mis amigos desde a un guardo aquí como recuerdo una felicitación que me hizo en ese entonces bastante sencilla pero vean qué detalle eso creo que ni los desarrolladores actuales le hacen eso muchas gracias leo y seguramente él va a estar viendo este review y pues muchas gracias por la amistad son más de 20 años que nos conocemos porque en ese entonces apple no es lo que era bueno perdón lo que es ahora y nosotros en ese entonces que hacíamos reuniones con usuarios de todos los fanáticos de las palms a nivel nacional y ahí nos veíamos y aún conservo muchas amistades muy valiosas hasta ahora que las conocí en esa época tal como sucede ahora que hay accesorios para todos los dispositivos electrónicos en ese momento estaban muy en auge en las fundas de piel o de polipiel aquí por ejemplo les presento una que aún uso con ese equipo nada más que ahorita se las saqué para mostrarles el dispositivo que tenían la conveniencia pues de poder meter más tarjetas sd o tarjetas de crédito o dinero con sus ranuras correspondientes aún se ve muy bien pueden ver que definitivamente la calidad de los productos de esta marca que no recuerdo cuál era era muy bueno y aquí igual les voy a mostrar otra está que tiene incluso hasta un grabado con piel en este acabado que es muy muy bonito que igual conservaba sus espacios para poner tarjetas aunque más de multimedia que las de crédito pero aún así para todos los años que tiene este equipo que por cierto este salió en el 2015 2005 perdón vendiéndose en méxico a partir del 2006 yo lo adquirí en 2006 a un precio creo que te cuatro mil o cuatro mil quinientos pesos que en ese entonces era un equipo demasiado caro y es un precio bastante barato para los equipos que ahora se venden que ni que se podría decir que sólo un gama de entrada lo consigues a ese precio bueno y como les comentaba yo ya no guardo la caja de ese dispositivo sin embargo entre mis cosas encontré la tapa y se pueden ver al menos en la tapa que en ese momento destacaba la facilidad de conexión usando las tecnologías de wifi bluetooth que era algo inusual para la época ya que no había prácticamente equipos con conexiones inalámbricas y también se puede ver a mis comerciales el precio de este tipo que era muy caro para ese entonces como les comentaba entre otros de los accesorios que encontré que aún guardo se encuentra este teclado que pues era para escribir de una forma mucho más fácil con la tx obviamente la tx no lo necesitaba pero vean es muy completo y aunque pues ya no sirve se ve que era de batería que ya se surpató aquí se podía colocar en esta parte la parte del equipo para con comodidad no recuerdo si funcionaba por bluetooth o por ir pero pues ve aún luce bastante bien para el tiempo que ha pasado bueno y pues aquí les presento mi tarjeta de miembro del grupo de ese entonces que les comentaba que se llamaba ispacu que por cada estado que tuviera miembros pues había un grupo que se reunía cada mes aquí pueden ver que aquí se nota que ésta era del 2004 claro que el equipo pues este forma posterior pero esa era mi credencial vigente y la verdad me trae muy gratos recuerdos